bueno hola a todos ya estamos aquí con otro vídeo y en esta ocasión vamos a ver el review del with hidden de 3x3x6 este es un cuboide que la verdad que está muy guapo y es mucho más fácil de resolver este cuboide yo me pensaba que iba a ser algo complicado de resolver pero es bastante más fácil de lo que parece bastante más fácil de lo que parece y realmente por muchos niveles que le añadamos va a seguir siendo más o menos siempre la misma mecánica no y siempre podremos resolverlo este cuboide no se deforma no se deforma ya que no hacemos así por aquí no hay líneas de corte no tenemos ninguna línea de corte entonces bueno no se puede deformar tan sólo son siempre giros dobles y ya bueno ya ir girando estas capas gira muy bien gira muy muy bien de todos sus lados y bueno cuando queremos cuando le damos giros de este estilo luego cuando queremos iniciar uno de estos movimientos si nos dejamos alguna capa un poco movida veis ya no no va y es muy fácil dejarse capas movidas porque al sexto en alta nos podemos estar moviendo por aquí que por aquí se nos mueve un poco al tener estos dedos aquí apoyados y ya nos cuesta iniciar este giro pero nada el cuboide va va muy bien como resuelvo yo este cuboide vale es muy fácil tan solo resuelvo esto como si fuese un 2x2x3 normal y corriente no hago las esquinas luego las aristas va es muy fácil y luego resolvería estos dos niveles de aquí este y este estos dos porque al mezclarlo estos dos niveles se mezclan entre sí estos dos niveles se mezclan entre sí y la capa superior e inferior también se mezcla entre sí entonces realmente es bastante sencillo tan sólo tenemos que ir resolviendo niveles desde el cubo de adentro hacia fuera entonces por muchos niveles que le pongamos no siempre sería siempre sería más o menos igual bueno vamos a desmontar vamos a desmontarlo porque éste tampoco tiene mucho los típicos los colores no son los típicos de we hidden son muy parecidos a los de sensor por ejemplo veis al set par no se queda por aquí no podemos realizar este patrón en todo el cubo porque al ser 3 x 3 x 6 que ya el número par veis en las caras de los lados ya no podemos ya no podemos seguir mezclando pero bueno sería así ya voy ahora bueno mezclamos por aquí giramos no vamos mezclamos así es como se desmonta porque si no bueno éste realmente como no se deforma tan sólo podemos hacer giros de este estilo pero bueno está muy interesante la verdad está más guapo el cubo de lo que yo me de lo que yo pensaba pero veis a veces cuesta iniciar este giro pero no porque gire mal sino porque se te queda el nivel un poco movido bueno esto tiene corto que ahí lo vemos a ver tiene un poco inverso no sé por qué pruebo inverso no tiene por aquí con dos capas también tiene un poco de corte con tres capas ya hay ya apenas apenas le damos un pequeño giro y ya bueno bueno y parece que va bien vamos ahí pero nada este cubo tampoco es para resolverlo no veis quiero darle este cubo tampoco es para resolverlo a tope pero está muy bien el mecanismo por dentro las son sencillamente son centros muy altos estos centros son muy muy pequeños por ahí se vería un tornillo no sé si se ve y por aquí buenas las tapas estas veis veis está bastante son centros muy altos así para que llegue hasta el centro del cubo y nada y para resolverlo pues eso muy sencillo realiza estos dos niveles luego estos dos y luego ya tan solo se me queda la capa superior y inferior la verdad es que es un cubo muy guapo a ver la caja la tenía por ahí que también estaba chula veis a ver 3x3x6 el 6 lo han hecho con 3x3x6 con el mismo puzzle es de Wigiden por lo tanto un puzzle de bastante calidad y nada quería tan solo mostrarlo hacer la revisión de este cubo y nada va muy bien está bastante bien si ya sabes resolver el 3x3x2 y el 3x3x4 claro el siguiente sería este es más creo que el 3x3x4 lo tengo por aquí veis este sería 3x3x4 que tampoco se deforma y es básicamente lo mismo tenemos estos dos niveles la superior y la inferior aquí tenemos los mismos dos niveles la superior y la inferior pero claro con otros dos niveles añadidos y esto que sería el 3x3x2 no que sería el básico por aquí hay que empezar es igual que esto y es igual que resolver estos dos niveles nada el mundo de los cuboides un mundo muy amplio la verdad hay cuboides muy guapos estos son estos están muy bien son de los más pero hay algunos mucho más complejos como los 2x2 los 2x4x6 o 2x3x4 eso ya se complica bastante la cosa pero nada estos para empezar con los cuboides son son de los mejores giran súper bien y nada con esto ya lo tenemos visto así que nada muchas gracias por vuestras visitas y vuestras suscripciones y nos vemos en otro vídeo